En minutos nada más vamos a compartir la información relacionada al estado del tiempo. Antes tiene información que compartir con nosotros Jennifer Villamayor, adelante. Mercedes, buenas tardes, muchas gracias. Gracias, resulta preocupante que todos los días tengamos que informar de un caso de abuso sexual o de acoso sexual. Esta vez nos encontramos en la institución educativa comisario general Natividad Núñez Pérez de la ciudad de Luque, específicamente en Maramburé, Luque, porque por la zona existe una alerta. Ahora, aparentemente un depravado anda suelto y anda pescando por las alumnas de las instituciones educativas de esta zona. ¿Para qué? Para acercarse a ellas, preguntarle supuestamente por la dirección de un X lugar, pero luego mostrarles la parte del miembro genital. Ya nos encontramos con la directora de esta institución educativa, ella emitió una alerta, está sumamente preocupada a raíz de esta situación, directora Cintia González. Buenas tardes. ¿Qué fue lo que te manifestó tu alumna afectada luego de que le ocurriera esto? Muy buenas tardes, buenas tardes a toda la teleaudiencia, gracias por estar aquí. La verdad que lo que hicimos es activar un poco los diferentes protocolos que tenemos en el Ministerio de Educación. Esta niña, este señor, porque ya es un señor, según las características dadas, estaba llegando a su casa sobre la calle Hernandarias, que es la calle principal de Maramburé, ¿verdad? Esta niña estaba yendo a su casa, una joven del nivel medio, él le seguía en moto y luego se le adelanta a este señor y empieza a decirle, me puede mostrar la ubicación de algo, ¿verdad? Ella se asusta a dos, tres metros y le dice, no conozco. Cuando ella quiere correr o esquivarse para seguir su camino, él saca a sus miembros y empieza a tocarse, ¿verdad? Entonces ella empieza a correr y queda muy asustada. Al día siguiente llega acá a la institución y me parte a la autoridad de acá a la comisaría 60. Le agradezco muchísimo al subcomisario que se personalizó acá a nuestra institución. Él nos dijo, nos dio su apoyo. La madre ya acudió a la comisaría con la menor a hacer la denuncia. Y por más que no haya ocurrido dentro de la institución como institución, nosotros estamos y nos sentimos comprometidos. Entonces yo hice un comunicado a todos los padres para estar alerta justamente a la situación. Somos una institución realmente que nos sentimos muy comprometidos con todo, con nuestra hermosa comunidad. Y ojalá no sea de esta zona. Yo creo que no es de la zona, como muchos padres ya me dijeron. Y todos ya estamos alerta. ¿Por qué? Porque estamos hablando de menores. Son más de cinco o seis instituciones que están en esta zona. Somos de tres a cinco cuadras de diferencia de todos los años, de todas las edades. Y que un depredador esté por la calle o en las calles interceptoras es un peligro, ¿verdad? Entonces, así como yo le insté a mis padres, le insté a todos los padres de mi comunidad y ya de todas las comunidades, que le cuiden a su hijo, por favor, que le retiren de las instituciones educativas, que le miren. Así como le dije a mis papás, salgan por lo menos a mirarle a una cuadra a sus hijos, porque estos depredadores no tenemos que lamentar situaciones. Y estos depredadores están en la calle. Entonces, le damos todo el apoyo a nuestra alumna, evidentemente, a las familias. Y repito, no porque solo pueda pasar dentro de la institución, nosotros estamos comprometidos. Estamos comprometidos con una sociedad y que nuestros niños y jóvenes tengan una seguridad, ¿verdad? Sobre todo eso, que haya seguridad. Y agradecerle a la comisaría que vino y estuvo en todo momento con nosotros. Desde ayer estamos con esto. Y a los padres también que me están ayudando en cuidarle a sus hijos y a sus jóvenes. Sumamente preocupante la situación por esta zona, compañeros. Pero la alumna, la afectada, no fue la única víctima de este sujeto que anda rondando por aquí a bordo de una motocicleta tipo cobrador color rojo. Sino que ya días atrás, el mismo hombre también le salió a una profesora. Justamente nos encontramos con ella. Profesora, buenas tardes. ¿Vos también fuiste víctima de este señor? Sí, buenas tardes. En mi caso, por ejemplo, yo me voy todos los días a almorzar a mi casa. Yo salgo once y media. Se van mis hijos conmigo. En uno de esos días, mis hijos faltaron a la escuela. Entonces, yo me fui sola. Y me fui por esta calle de Hernandarias. Y luego, cuando estaba arribando la calle Internacional, me cruzo en una calle con él. Y luego, tengo que dar varias vueltas donde no hay casa. Está una quinta que se llama Oasis. Y en esa quinta, él gira. Él viene de mi frente. Viene, él gira en una esquina y yo me voy. Y como yo siempre le miro a los que pasan al lado mío, yo le estaba mirando a él. Y cuando me voy a cruzar cara a cara con él, él se queda un poquito más. Y ahí, él me muestra sus partes íntimas. A vos no te preguntó ninguna ubicación, sino que directamente ya te mostró su miembro. Sí, yo no me quedé luego en mi moto. Y cuando me iba a cruzar cara a cara con él, lo primero que él me muestra es sus partes íntimas. Y masturbándose. Entonces, en eso yo me asusto y acelero fuerte mi moto y me voy. Después, voy a girar en la esquina. Doy otra vez vuelta para ver si viene detrás mío. Y no, él se va, sigue su camino. Y habían dos chicas que estaban yendo. Pero yo ya no volví a darme la vuelta. Porque del susto, yo llegué temblando. Después llego otra vez acá a las doce y media. En eso yo les cuento a mis compañeras. Y entre burlas y burlas así, hicimos pasar. Pero, sinceramente, yo que ya tengo edad, me asusté que va a ser los niños o los jóvenes que le ven. Es algo muy peligroso, digo yo. Y como le dije, en todos nuestros grupos nosotros avisamos. Y dijimos para que vengan los padres a recogerle a los niños. Porque él ya está recorriendo por todas las calles. Y mi casa es hacia el Club Internacional. Profe, vos le pudiste ver la cara. Porque las características que describió la alumna son las mismas características que tenía este hombre que te salió. Sí, coinciden con ella. Porque yo primeramente lo le conté a las compañeras que era una moto roja. Y era un señor ya de edad. Era un señor gordo. Ya medio canoso era. Y prácticamente yo miré su cara y él me mostró nada más. Y después ya me asusté y ya no... No sé, yo ya me quedé lo muda. ¿Él usaba casco? Tenía por su brazo. No tenía por la cabeza nada, pero por su brazo tenía. Y tenía un... Tapabocas también tenía. ¿Ustedes no accedieron a imágenes de circuito cerrado? ¿Alguna grabación que pueda mostrarles precisamente las características de este hombre? Y la verdad que no, porque yo en su momento no hice ninguna denuncia, nada. Porque yo pensé que era un... No sé, un loco o algo así nomás. Pero ahora con todo lo que me contó la alumna, yo también le conté a ella. Me dijo, sí, profe, es el mismo señor, me dijo. Entonces, concordamos que es el mismo señor. Esta es la situación en esta zona, compañeros, realmente preocupante. Afortunadamente, las autoridades ya se encuentran en alerta, como también los padres de familia de las diversas instituciones que hay por la zona, porque es una zona bastante transcurrida. También hay varios colegios por aquí. Así que, nuevamente, nosotros reiterarles a todos los que rondan por este lugar, que tengan cuidado con este hombre, que, como bien ya nos mencionaban sus características, rondaría los 50, 48, 50 años. Es un hombre de contextura grande, canoso y está a borde de una motocicleta color rojo. Sí, qué delicada. Realmente la situación para quienes tienen que frecuentar esa zona, ya sea viviendo en el lugar o caminando, camino a la institución educativa. Quedamos al pendiente de cualquier novedad. Gracias, Jennifer. Gracias a ustedes. Gracias.